carpeo en el programa gol vino de alguna manera no a desmentir a pedrerol pero sí a dar una visión completamente distinta del pesimismo filtrado por el periodista catalán que por cierto va en la misma línea que el de maroto y es que esencialmente cuando yo ayer le preguntaba a tomás gonzález martín oye esto puede ser mensajito del real madrid a los oficialistas para que dejen caer lo que se viene oa lo mejor me estoy equivocando mucho y me dijo no efectivamente el real madrid podría estar lanzando ese mensaje para dar a entender en papel ya es un torno que no se van a pear de la burra y que el real madrid lo que quiere es que el jugador firme las condiciones que el club le pone no al contrario pero en cualquier caso carpio era un poquito más diplomático y sí que abría la puerta que efectivamente la tendencia actual de pensamiento en el parís saint germain dentro del club es que efectivamente el jugador se va a marchar independientemente de las ofertas de renovación que pueda tener entonces el subdirector de marca de alguna manera volvía a traer esperanza a los aficionados madridistas que están deseando saber ya si efectivamente kilian vendrá o no porque en el fondo y en el interior de nuestros corazones es lo que todos queremos independientemente de que sepamos y seamos conscientes de que el jugador ha hecho cosas que no nos gustan pero luego como el madridismo es un público sabio sabe perfectamente que este tío este jugador de fútbol es otro nivel y que además por si nuestra plantilla no fuera suficiente el real madrid con mbappé sería como pasar dos escalones por delante de cualquier otro club hay que ser sinceros es un jugador que lleva 30 goles el solo entre todas las competiciones esta temporada es que claro decimos no es que como dice pero está el nivel de bellingham no bellingham es un fantástico y simo jugador pero mbappé está un paso por delante de todos un paso por delante de vinicius un paso por delante de bellingham para dos pasos por delante rodrigo o sea no me no me comparen una cosa con otra el madrid tiene una plantilla gigante enorme espectacular jugadores inmensos pero mbappé es otro nivel